Al primer contingente de migrantes hondureños que avanza por México, aún le faltan recorrer unos 3.000 kilómetros para alcanzar, llegar a la frontera con Estados Unidos. Un tramo que se estima lo alcancen en unos 40 días más. El viaje plantea una gran cantidad de peligros, como la deshidratación y las bandas criminales a su paso. Pero muchos de los migrantes dicen que se sienten más seguros viajando en grupos. El viaje es agotador y el clima cálido, que significa también que las quemaduras solares y la deshidratación son un riesgo constante. Algunos de los migrantes han intentado protegerse con paraguas y trozos de cartón. Los migrantes han estado durmiendo en las calles o en campamentos improvisados y hay una falta de agua potable y saneamiento. En la última comunidad que han atravesado recibieron agua, pañales y transporte, pero los bebés que han viajado desde Honduras la han pasado muy mal, según las autoridades. También hay escasez de comida. La población local ha proporcionado algo de alimentos a los refugiados a medida que pasan por las comunidades. Falta aproximadamente un mes y medio de viaje para que unos 7 mil migrantes lleguen a los Estados Unidos. Para los refugiados esos días pasarán rápido y sienten que están ya triunfando.